En cumplimiento de garantizar el licenciamiento de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el rector de la Universidad, Dr. Antonio Geri Chávez, juntamente con periodistas de la localidad que solicitaron la entrevista, visitaron el local de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas y el local de Investigación e Innovación, INNOVA, para verificar la finalización de los trabajos de habilitación de los servicios básicos, así como la conclusión de los ambientes académicos y de los laboratorios-sistema de seguridad que serán entregados los próximos días para uso de la Escuela Profesional de Medicina Humana. La autoridad universitaria manifestó que esta visita se desarrolla con la finalidad de demostrar que la universidad cuenta con las condiciones básicas de calidad para lograr el licenciamiento institucional del Programa de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que actualmente se encuentra en proceso y que en ningún momento se viene descuidando los pasos señalados para dicho logro. Nos encontramos en INNOVA, que es un ambiente que inicialmente fue construido para temas de investigación, pero ya se ha designado que el segundo y tercer piso de este edificio debe ser para los laboratorios de medicina humana. Se está condicionando con todas las normas de calidad. Tenemos nosotros un local donde está el motor, tenemos la caseta de vigilancia, tenemos más en la planta baja hacia el lado izquierdo, tenemos la cámara de frío y tenemos también ya las, en este caso, las cámaras de vigilancia que van a permitir que este laboratorio cumpla con la calidad que nos exige SUNEDU con fines de que los estudiantes tengan una educación de calidad, en este caso de medicina humana. Estamos al 99%, como ustedes ven, están colocando ya el tinglado que es para techar la parte del patio que se tiene en el tercer edificio. Nos falta habilitar con postes de luz el ingreso vehicular que es en la zona que está pegado hacia el lindero de la universidad y conecta con la puerta número 3 y que va hacia la playa de estacionamiento. Con eso está concluida la obra y los equipos que ya han sido adquiridos para medicina humana deben ser instalados en estos ambientes y estaríamos entonces hablando de que está listo para ser ya utilizado. Faltaba instalar el motor eléctrico que cuando se vaya la luz tengan energía eléctrica porque ellos van a tener sus equipos, sobre todo que necesitan cámara de frío como son los cadáveres y otros órganos que necesitan ser preservados y no tengamos ese problema de la falta de electricidad y que no permita que la cámara de frío funcione. También la cámara de frío que no estaba implementado ya en estos momentos está operativo y ha sido instalado. Estamos concluyendo solo las rejas, las obras de arte en la parte interna y ya debemos concluir este sector y solo nos falta instalar el alumbrado público en estos postes que ustedes ven y mejorar el acceso vehicular hacia el sitio que viene a ser la playa de estacionamiento. Con eso innova el segundo y tercer piso destinado como laboratorio de medicina humana. Todos los equipos que se han adquirido deben ser trasladados a este edificio y estarían listos ya para la semipresencialidad o alguna actividad de investigación científica que necesitan hacer tanto estudiantes como docentes. Tenemos por ejemplo el AT204, laboratorio de investigación. Los ambientes donde van a ser prácticas los estudiantes de medicina humana son, como ustedes ven, mesas con su laboratorio lavadero propio. Son enchapadas en acero inoxidable. Los pisos están acabados con medidas de sanidad porque acá se va a manipular material biológico y tenemos que tener por eso enchapado prácticamente todo el ambiente para poder hacer una higiene rápida y pertinente. Efectivamente estamos en la parte posterior, como ustedes ven, ya están las rejas colocadas completamente, lo cual nos da un margen de seguridad mayor para que no suframos ningún daño de hurto, sobre todo de equipos tan valiosos que van a ser instalados en este ambiente de los laboratorios de medicina humana.